El rey de la selva del asfalto. El Dodge Challenger SRT8, heredero del ADN de su legendario predecesor, ha sido fabricado en la planta de montaje de Chrysler en Ontario y nada más verlo se distingue su impresionante rendimiento. Lleva un motor HEMI V8 de 6,1 litros, el motor de aspiración natural más potente fabricado nunca en Challenger y pinzas de aluminio Brembo de baja resistencia. El Challenger SRT8 puede acelerar de 0 a 100 y ponerse de nuevo en 0 en menos de 17 segundos. Los faros delanteros de doble esfera, el capó de alto rendimiento y los singulares faros traseros de gran anchura contribuyen para dar forma a un perfil clásico inspirado por la leyenda de los años 70. A esto se le llama reescribir la historia.